y vamos a conversar con una de las voces autorizadas del sector extractivo, el sector minero, que de acuerdo justamente al INEI, ha sido uno de los pocos sectores que ha podido parar la olla, de acuerdo a esta fotografía que ha tomado el INEI respecto al PBI. Nos referimos a Roque Benavides Ganosa, decano departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Señor Benavides, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad. Muy bien, en principio quería con usted, señor Benavides, usted sabe su nombre, digamos, de negocios, ha estado muy presente en esta labor y muchos años, digamos, de desempeño de la minería en nuestro país. ¿Cómo vamos este 2023? ¿Cuál es el balance que tenemos hasta el momento con una fotografía no tan positiva, que nos muestra que en agosto hemos caído 0.68%? Bueno, yo creo que hay que reconocer que hay una actitud distinta a nivel del gobierno de la señora Lina Boluarte, comparado con administraciones anteriores, en el sentido de que hay un deseo de apoyar al sector minero. El hecho de que en Perú Min, en la conferencia tan importante que se realizó en Arequipa, estuviera presente el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Energía y Minas, la ministra de Medio Ambiente, la ministra de Cultura, el ministro de Economía, demuestra una actitud muy positiva hacia el sector, con un deseo de solucionar los problemas de permisología que existen en nuestro sector, que no permiten que los proyectos se desarrollen con la rapidez que deberían de desarrollarse. El Perú necesita poner en valor todas sus oportunidades en la agroindustria, en el turismo, en los servicios, y por supuesto en la industria minera, en la industria manufacturera también. Y es en ese sentido que nosotros estamos viendo una actitud muy constructiva, sin perjudicio de que venimos de épocas donde realmente la industria minera no se ha podido desarrollar como hubiésemos querido. ¿Cómo vamos a cerrar este 2023, señor Benavíez, cuando hablamos justamente del sector extractivo, el sector minero? ¿Va a ser un buen año para la minería en nuestro país este 2023? Va a ser un buen año de producción, diría yo, pero que hemos perdido una oportunidad para crecer más. Yo creo que en ese sentido hubiésemos podido desarrollar muchos más proyectos. Lamentablemente, después de que ya beco, no hay pues muchos más proyectos de esa magnitud en el Perú. Hay varios proyectos entre medianos y pequeños que podrían compensar para efectos de poder seguir creciendo en la economía nacional, pero realmente podríamos estar creciendo muchísimo más rápido. Señor Benavíez, quería hacerle la consulta porque se nos viene ya este Congreso peruano de geología que va del 14 al 17 de noviembre. ¿Qué es lo que vamos a ver en este Congreso? ¿Qué se va a discutir? ¿Cómo le contamos al peruano de a pie, señor Benavíez, el potencial que tiene el país en el sector extractivo? Fíjese, el Congreso peruano de geología es un congreso que organiza la sociedad geológica del Perú y es un evento que es la esencia de la industria minera en nuestro país, porque la industria minera depende mucho de la exploración. ¿Qué cosa es la exploración minera? La exploración minera no es otra cosa que la investigación de las entrañas de la tierra del Perú para poder saber dónde hay nuevos yacimientos, dónde hay depósitos que se puedan explotar. En la industria manufacturera se habla de la investigación y desarrollo. En la industria minera se habla de la exploración y desarrollo. Y es en ese sentido que nosotros como peruanos tenemos la obligación y el derecho de explorar lo más posible. Pero la geología va más allá. La geología va no solamente a los yacimientos mineros, también va a los yacimientos petroleros. El Perú no ha explorado en petróleo hace mucho tiempo. Y si es que puedo agregar adicionalmente a eso, también tiene que ver con el tema de la estabilidad en las épocas donde pueden haber derrumbes y pueden haber inestabilidad de los terrenos. La geología es una actividad que también contribuye a poder prever lo que pueden ser los desastres naturales. Y ahora que estamos discutiendo si se viene un niño costero fuerte o menos fuerte, bueno, tenemos también que discutir cómo hacemos para limitar los efectos negativos de esta posibilidad. Así que en el Congreso Peruano de Geología que se va a llevar a cabo entre el 14 y el 17 de noviembre de este año, en el Centro de Convenciones, el Centro de Conferencias de la Universidad ESAM en La Molina, es muy importante para poder discutir y poder plantear nuevos proyectos en exploración en minería, nuevos proyectos de exploración en hidrocarburos, pero también a ver cómo podemos limitar lo que pueden ser los desastres naturales que podrían venirse si es que viene un niño costero de cierta magnitud. Señor Benavides, usted nos ha mencionado muy claro, se nos viene un fenómeno en niño que está clarísimo, estamos tratando de sortear y entender si es que va a tener un efecto grande o mediano, pero de que va a existir, va a existir. Y para eso el gobierno está destinando cierto presupuesto, etcétera y demás. ¿Va a haber un impacto este fenómeno en niño, señor Benavides, a la actividad de la minería en nuestro país? ¿O es que de repente por su naturaleza, que están alejados en zonas, digamos, donde uno tiene que viajar horas en bus o qué sé yo, en una camioneta, digamos, están exentos del impacto que podría generar el fenómeno del niño? Nadie va a estar exento, nadie va a estar exento. Ni la minería. Obviamente, la minería vive en las zonas rurales, en las zonas altoandinas, y ahí dicen que va a haber una sequía en el sur. Bueno, eso va a impactar a todas las operaciones mineras. ¿Que va a haber lluvias en el norte como todos los años? La va a haber. No sé si es que van a haber los huaicos que pueden haber en las quebradas de la costa, ese es otro tema. Pero que todos los peruanos podemos tener un impacto, tenemos un impacto. Y es por eso que los ingenieros, y especialmente la geología nacional, los ingenieros geólogos, queremos discutir estos temas. Yo no pretendo ser ingeniero geólogo, pero mi padre sí fue un ingeniero geólogo, y por lo tanto estoy muy ligado a la geología, porque creo que eso contribuye a agregarle valor a nuestro país. Hay que entender que no todo es Lima, hay que entender que el Perú profundo tiene también un derecho a la descentralización. La geología nacional contribuye a que haya más oportunidades para nuestros compatriotas, especialmente en zonas alejadas de las grandes ciudades. Lo otro que quería consultarle, porque usted en una parte de la entrevista menciona lo importante que es la exploración, y probablemente los televidentes a esta hora de la tarde sea un término nuevo, y la exploración es como el niño gateando o empezando a aprender a caminar. Antes de abrir una mina enorme, uno tiene que explorar a ver cuánto potencial hay en tal terreno o en tal región, etc. Señor Benavides, usted nuevamente, como hombre del sector extractivo, de la minería durante muchos años, ¿cree que el Ejecutivo ha interiorizado lo importante que es empezar a gatillar estos proyectos exploratorios? ¿Basta solamente con ese anuncio que dio en Perumín el Premier sobre la ventanilla única, o hay que dar unos pasos más adelante? Yo creo que hay que entender, insisto, que exploración equivale a investigación. ¿Quién en su sano juicio puede oponerse a investigar? Lo que nosotros necesitamos es encontrar nuevos yacimientos. Los yacimientos de los que ha hablado el premiero Tarola en Perumín para ponerlos en valor son yacimientos que han sido explorados hace 40 años y nosotros no hemos descubierto nuevos yacimientos. Dentro de mis limitaciones como ingeniero civil, yo le puedo decir que todos los yacimientos que se conocen en el Perú tienen afloramientos en superficie. Y si es que en un país como el Perú, bendecido por recursos naturales, hay yacimientos en horizontal, también hay yacimientos en vertical. La tecnología nos permite descubrir yacimientos en profundidad que puedan ser desarrollados también con nuevas tecnologías. Mucha gente cree que la industria minera es una industria que no aplica tecnología o la industria de los hidrocarburos. Y en ese sentido hay mucha tecnología que se ha desarrollado en los últimos años. Yo creo que la ventanilla única digital, como dijo el presidente del Consejo de Ministros en Perumín, es muy importante para desarrollar los yacimientos que ya son conocidos. Pero necesitamos seguir buscando, necesitamos seguir encontrando. Hoy día se habla de la refinería de Talara. Bueno, ¿con qué petróleo va a operar la refinería de Talara? Si es que no exploramos más en hidrocarburos. Necesitamos también, por ejemplo, ganarle a Chile. Chile produce más de 5 millones de toneladas de cobre al año. Nosotros producimos 2.6 millones de toneladas. El Perú tiene más proyectos mineros de cobre que los que tiene Chile. Y el Perú podría beneficiarse del desarrollo de esos proyectos de cobre, de oro, de plomo, de estaño. El Perú es un país bendecido por recursos naturales y que tenemos el derecho y la obligación de ponerlos en valor. Señor David, yo le agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde. Le voy a dar unos segundos para que usted también pueda invitar a los televidentes, a las personas interesadas a este congreso que se va a realizar del 14 al 17 de noviembre. Yo le agradezco mucho, especialmente al radioprograma del Perú, en sus 60 años de fundación. Yo conocí al señor Manuel Delgado Parker, un amigo muy querido, un emprendedor, un empresario, y por supuesto la línea de radioprograma continúa con sus hijos y con todos los que trabajan ahí. Yo los felicito por eso. Y decirles que del 14 al 17 de noviembre, en el Centro de Convenciones de la Universidad ESAM y la integración entre la academia y el sector, si es que cabe, profesional, industrial, de los ingenieros, es muy importante. Yo los invito a todos los geólogos, pero a todos los que están en la industria minera, petrolera, a todos los que les preocupa el tema de los desastres naturales, que nos acompañen, porque realmente vamos a discutir temas. Además, hay también una cantidad de visitas a distintas zonas del Perú que pueden servir para capacitar a nuestros geólogos, a nuestros profesionales de la minería y de los hidrocarburos. Del 14 al 17 en ESAM los esperamos el Congreso Peruano de Geología. Es realmente una oportunidad para poner en relieve lo que significa la exploración en nuestro país. Muy bien, señor Benavides, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Roque Benavides Ganosa, decano departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Subo con nosotros.